y y hola calianos como están sean bienvenidos al vídeo semanal sobre noticias gamer la verdad que es un contenido que está siendo muy pero muy apoyado en el canal y la verdad que me pone muy pero muy contento los vídeos con más visitas son de este apartado y la verdad que está muy pero muy bien me encanta que lo estén apoyando y que lo sigan constantemente y que obviamente se sumen las visualizaciones porque todos los días hay visualizaciones nuevas en estos vídeos y la verdad que me pone muy pero muy contento el día de hoy les traigo un vídeo muy esperado seguramente por toda la comunidad gamer seguramente ya se adelantaron en la miniatura y en el título y yo generalmente suelo traer estos vídeos los miércoles o a más tardar los jueves ok quería que la sección tenga ese día en específico en la semana sobre el contenido pero bueno seguramente ya se habrán dado cuenta que necesitaba subirlo hoy primero de marzo del 2022 porque no lo puedo hacer retrasar mucho más ok pero antes de arrancar con la noticia que me doy no se olviden de seguirme en instagram así llegamos a la meta de los mil seguidores ahí que me haría mucha ilusión porque me sirve para empezar a conseguir cositas para el canal partner en los juegos generalmente te exigen una red social con mil seguidores más allá del canal de youtube que tengamos creando contenido así que me haría mucha ilusión y que también se hundan a la comunidad de disco porque el link está abajo en la descripción donde pueden debatir estrategias de los juegos que estamos jugando también si encuentran algún jugador de otro juego en particular también pueden venir a debatir lo que no hay ningún problema y que muy pronto abriré una sección de noticias gamer que seguramente no tarde mucho en hacerlo quizá de este vídeo después lo habrá donde van a poder recibir noticias sobre otras cositas de juegos que no traigo al canal por ejemplo modificaciones en el rol que no son noticias de lanzamientos de juegos o de juegos nuevos pero que si son importantes para la comunidad entonces estaría bueno porque lo puedo subir yo como también quizás los moderadores o mismamente ustedes puedan subir noticias para mantener toda la comunidad gamer actualizado ok así que bien vamos con el vídeo de hoy la verdad que es una noticia que yo esperaba mucho particularmente y creo que ustedes también recordemos que el juego apex legend el battle royal exitoso que muchos creadores de contenido hemos visto jugar tanto en youtube como en streaming la verdad que llega por fin a los celulares bien a los dispositivos móviles ios y android y la verdad que obviamente de manera free to play y la verdad que lo esperábamos muchísimo con muchas ansias pero se retrasó bastante últimamente recordemos que el año pasado se había anunciado como si fuera un lanzamiento único del juego con o sea con expectativas muy altas quizás iba a ser un beta cerrado otros decían que va a ser un beta abierto en muy pocos países se especuló muchísimo sobre el lanzamiento de este juego y la verdad que tardó bastante y cuando nos quisimos dar cuenta tardó el año y nunca se había lanzado el juego bien el pre registro en un montón de tiendas de aplicaciones se encontraba ya hace bastante tiempo pensé que iba a salir muy rápido pero la verdad que tardó bastante al principio quizás era entendible porque trataron de optimizar un montón de cosas es difícil mover un juego a la versión móvil como muchos piensan que es fácil bien pero no la verdad que no lo es hay que adaptar mucho ya de por sí hay que cambiar todo el hood que un jugador tiene o sea todo un teclado para jugar a moverlo a una pantalla muy reducida y que tengamos que jugar con al menos cuatro o cinco dedos pero generalmente tiene que ser jugable con dos ok recordemos que es un juego de pc realmente los juegos de pc tienen muchas habilidades muchas recargas muchas mecánicas donde no pasa nada porque tenemos una vasta cantidad de botones y de combinaciones para que cada uno lo pueda jugar así como lo pueden jugar con mando bien pero en el celular ya no es lo mismo entonces es obvio que tienen que acomodar un par de cositas pero esta vez el retraso es por otro problema más importante ok seguramente ya se habrán dado cuenta de estas noticias que están rodeando y que están moviendo todo el mundo que es el conflicto actual que se encuentra entre dos países que voy a tratar de evitar nombrar las palabras claves por las dudas porque si bien no se está haciendo baneado el contenido tampoco quiero perjudicar el canal no quiero tener ningún tipo de falta seguramente se habrán dado cuenta el conflicto que hay actualmente entre dos países bueno justamente hay parte de los países que están siendo afectados donde el juego también iba a ser lanzado y la verdad que las empresas y todas esas cosas que están involucradas en este juego en la productora obviamente de apex legend que se encarga de distribuirlo y de los creadores que también se sumaron para poder hacer el lanzamiento de apex legend entraron un poquito en conflicto y debatieron un par de cosas y por este motivo se decidió retrasar bien le voy a leer la noticia puntual censurando algunas palabras dice la invasión de ya saben por parte de ha cambiado los planes de electronic art y de respawn entretenimiento con respecto al lanzamiento suave de apex legend mobile la adaptación a dispositivos móviles ios y android de este exitoso battle royal el juego llegará a 10 países próximamente pero no en la fecha prevista ok entre ellos está involucrado españa la cual por condiciones europeas está siendo afectada o empresas están debatiendo el conflicto que se encuentra actualmente cerca de ellos y no quieren ser perjudicados al momento de lanzar este juego y de que quizás no se llegue a grandes fines bien entonces según ha informado el estudio a través de sus redes sociales o sea que es una noticia oficial a que le estoy trayendo el debut del free to play se producirá finalmente el 7 de marzo así que gente 7 de marzo por eso el vídeo lo tenía que traer hoy es decir exactamente en una semanita nada más vamos a tener disponible el lanzamiento oficial del juego en 10 países de los cuales vamos a poder descargarlo en la play store y la verdad que va a estar muy pero muy bueno este juego la verdad que no sé cuánto pesará seguramente rondará más de un giga un giga y algo seguramente pese quizás puede ser bastante liviano entre todos quizás puede pasar un giga coma dos y estaría muy bien pero la verdad que no sé cuántas cosas del juego van a adaptar y que obviamente al principio va a ser mucho más suave y después se van a ir modificando cada vez más cosas no sé si mi dispositivo tendrá lugar para poder jugarlo pero estaría muy bueno y la verdad que me encantaría que lo jueguen porque es un gran gran juego que muchos han querido jugar y que no tenían la pc disponible y ahora que lo muevan a celulares lo hace muy pero muy piola que lo hayan hecho ahora que generalmente los juegos moverlo a móvil es muy complicado como les dije anteriormente pero todos los esperamos porque porque si bien el mundo gamer lo que lo mueve son los creadores de contenido o los jugadores de pc porque obviamente se puede explotar mucho más un juego en una pc que en un celular la verdad que en todos los demás que disfrutamos del contenido no quedamos con la gana porque quizás no tenemos acceso a una computadora de ese calibre así que moverlo a un celular hoy en día lo hacen muy pero muy bien seguramente el juego vuelva a revivir no hay nada dicho sobre si los jugadores van a poder conectar o sea es decir que se pueda jugar un jugador que esté jugando en celular también juegue contra uno de pc en la misma partida lo que sí sé es que quizás puedan recuperar la cuenta es decir puedes asociar una cuenta que ya tenías en apex legend normal de pc al ápex legend mobile pero no sé si se encontrarán encontrarán los jugadores porque seguramente el ápex legend de móvil tenga auto apuntado cosa que el de pc no tiene y sabemos que ha traído muchos conflictos en otros battle royal así que bueno que ya nos eso ha sido todo por hoy espero que la noticia le haya gustado no se olviden de suscribirse y dejar su like y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao